Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mis pasos traves Feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te envió a mi suerte cambiar Y al instante sentir que tu imagen malina Como una sombra negra me quería traccionar Tiempo aquel tan feliz de mi primavera Cuando negra tristeza mi niña esturbó Me llenaste de espinas de nuevo el camino Y esa sombra negra que me traicionó Que destino tan cruel me persigue y me guía Me conduce a la senda del odio y dolor Me llenaste de escombro mi vida y mi suerte Yo maldigo tus besos y maldigo tu amor Yo maldigo tus besos y maldigo tu amor Yo maldigo tus besos y maldigo tu amor